Será muy difícil tener amor Pero de repente Todo es mi cambio Todo es mi cambio Todo es mi cambio Porque mi amor es de mi fe, ya me he tomado por aquí, ya me voy a juzgar Y no me ha puesto suicidar, y cuando me levanto me va a ganar de cantar Ya me he chizado, menta, menta, me he enamorado, menta, menta Música Me ha puesto ocupada, menta, menta Venga la mano del dolor, me quema como el mago me querría como el sol Me enamorado, menta, menta, me ha sacizado menta, menta Porque no me he dejado entrar, con una chica que me pueda conquistar Porque mi amor es de mi fe, ya me he tomado por aquí, ya me voy a juzgar Y no me ha puesto suicidar, y cuando me levanto me va a ganar de cantar Ya me he chizado, menta, menta, me he enamorado, menta, menta Música 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 Música